¡Suscríbete al canal! Esta pequeña o larga sección, dependiendo de cuántos videos vaya a ser, en la que yo básicamente les respondo, o mejor dicho, sí, les respondo algunos pedidos que ustedes hacen. La última vez había pedido que prácticamente pusieran mazos que ustedes quisieran que yo usara y pues obviamente valga la redundancia, pero pues sí usar. Bueno, vamos a responder al pequeño comentario de este hombre que nos dice que si podemos incluirle un mazo con lo que viene siendo Gregor Horton y Mac Evans. Y pues en lo personal, o sea, sale bastante factible que uses lo que viene siendo la operación de apoyo y los metas básicamente con esto. O sea, es la única opción viable que yo prácticamente le puedo ver debido a la experiencia que tengo un poco. Este no es mi mazo principal, pero o sea, lo uso un poquillo como para vacilar de vez en cuando. No es un mazo serio, pero si ustedes lo quieren probar, adelante, lo vamos a poner a prueba. Bueno, pues vamos a ver qué sale en esta partida. Bueno, un 9 no será libre. Ya, 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 ya no dije nada. No, 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 no. Nada puede ser de lo común, sinceramente. Ah, qué perro asco. O sea, ya no se pudieron echar a lo que viene siendo la mazo. Y el internet tampoco ayuda. Qué bien. X-D. Qué necio que sos, cabrón. Genial, pinche producción de las costas. La ux produce mejor. Ya, 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 ya. Pueden ir a profesional por laOL. Por favor. No, 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 ya, ya. Pueden ir a la車. Ya, 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 ya. ¡Eh! ¡Arrecho! ¡Visiste Carlos! ¡Hola! Es un milagro, dímenos Ok, puede ser mi jugada o puede ser mi total derrota Pero el equipo es así tan perdido que digamos, nada más les quiero defender un poco No se dudo tan mal, grano es lo mismo, no aprendes verdad? Ya gane, gane, le di la vuelta por su completo Ay dios mio, que loco estuvo esto, bueno pues ahí lo tienes Prácticamente fue un completo contraataque, porque literalmente me veía muerto sinceramente Siguiendo con la facción americana, el siguiente comentario Bueno no comentario, sino fue como un pedido ya personal a nivel de Youtube De un amigo mío, de Gabriel, que está jugando un poco en el juego Básicamente fue que utilizaras un mazo, el mazo que él usa Y el mazo que él usa, pues válgame Dios santo que es este de acá O sea, yo mismo estoy viendo esto y yo mismo digo Fua mano, o sea, como este hombre puede jugar con esto O sea, mi mazo principal es este No está ni tan caro, pero no es, bueno, debo admitirlo Está caro, pero de vez en cuando básicamente puedo salir ganando Lo que no entiendo es básicamente como este hombre se las arregla con esto O sea, no sé, el madre no me dijo básicamente que comandante usar Yo voy a utilizar el más viable, el que le pega un poco mejor a esto Que son los comandantes de operaciones blindadas Entonces pues, vamos a poner a prueba esto Bueno, di Gabriel, vamos a ver que tan bien nos va con la tuya Porque, o sea, este mazo está horriblemente pesado Si les soy completamente honesto a todos O sea, literalmente para lo único que me puso este men a Desmond Fue prácticamente nada más para darle más potencia a los Rangers En lo que viene siendo vida Ok, comenzamos en el tres líneas Vamos aquí con el Wolverine Y damos un poco de apoyo con los Rangers Pero vamos a poner, ah, no olvidenlo Creo que sí, vamos a poner a los Rangers Rangers Y vamos a esperar ahora el gran y poderoso Desmond Si es que claro, los Rangers no se mandan a los caballos ¿Le llegan? Uy, sí, le llegó Bueno, por lo menos se está curando Se estaba curando No, Desmond, Desmond Uf, devuélvete No, se lo echaron, F Ah, conoces la llave Bueno, este hombre sacó básicamente al Al Tiger Al Traeger Pero yo voy a sacarle al poderoso Bershing Ah, también conoces esa Rebote ¿Seriously? Guay Ah, lo devolvió para el otro lado Qué cabrón más listo ¡No! Tiene más ese ahí No, F por Desmond Es que soy un maldito cabrón, ¿verdad? Y aquí les va a caer el tercer ¡Wow! ¡Wow! Es que esto ni yo me lo creo ¡Ahí venía el tercero! ¡Increíble! Ay Dios mío, o sea, me siento mal Porque este hombre tenía 10 unidades bajas Pero, ay, ¿cómo lo gocé? ¡Cómo lo gocé! Y para finalizar Vamos a responder a lo que viene siendo Este otro comentario que nos dice que si podemos Incluirle un mazo con Kurt y Hendrik Hoffman Pues Yo creo que ya había hecho esa táctica En la vez pasada, pero vamos a volverla a repetir Aquí está Este es el mazo que yo uso, tanto en solitario Como para adversos, uno contra uno O mejor dicho, este fue el mazo Que yo recomendé para el uno contra uno Este, lo que viene siendo el mazo de dos contra dos Este sí ya es que el que yo uso No me pediste específicamente Si querías que lo incluyan en una batalla en solitario O un dos contra dos Así que vamos a hacerlo por opciones viables Que es el dos contra dos Así que Go Bueno, veamos a ver qué tipo de compañeros nos toca ahora Y hablando del diablo Genial, en serio ¿Qué tengo yo con estos tipos de SS Que ese va del comando, va del real o lo que concha se llame? Vale, te pongo Te pongo Te pongo su vida moral ¿Qué? Seriosamente Ok, vamos a poniendo Kurt aquí Ok, vamos a poniendo Kurt aquí Muy bien, los pelotas le dirigió Ok Esperamos de nuevo a ver que por lo menos no se los echen No funcionó Vale Pero ya está la partida GG Y pues nada Pues espero que el video de hoy les haya gustado Ya saben que me pueden apoyar con un hermoso pulgar de arriba Y si quieren que sigan con esta pequeña serie Pues háganmelo saber en la caja de los comentarios Estaré encantado de leer sus peticiones Y pues sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós gente We wanna ball and get lost It's something that she like to do We wanna ball and get lost It's something that she like to do And tell the truth to her I wanna ball and get lost I wanna ball and get lost And tell the truth to her That she like to live in the middle